Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde la Feria Ganadera en San Miguel y algo que nos puede faltar es la alimentación del ganado y para ello nos acompaña acá el señor. Buenos días, mi nombre es Dani Granados, trabajo para Alimentos MUR por parte de la distribución de Conavigan para el oriente del país y esta vez estamos acá en la Feria AgroEco 2020 con nuestro concentrado en la marca MUR alimentos muy bien balanceados para todo tipo de animales en este caso pues nos encontramos promocionando lo que son nuestros productos que son para ganado en este caso puede decir carne o leche, también tenemos nuestro producto Trotemur que es muy recomendado para caballos. Ah, muy bien. También mencionarles que tenemos lo que es el Actamur 100, un alimento muy bien balanceado para vacas en este caso que no tienen en su dieta tantos minerales como proteínas, su dieta es más que todo con materia seca, este producto es al 15% de proteína, también tenemos el Actamur 200 que va destinado, recomendado para vacas con alto potencial genético y que están estabiladas como pastoreo y que sus pastos pues tienen bastante nutrientes y también estamos promocionando lo que es nuestro producto insignia, nuestro producto estrella, el Actamur 200, 400 perdón, es un alimento muy bien balanceado, 22% de proteína, con altos valores energéticos, este producto además de venir muy bien balanceado, también viene acompañado de las sales minerales que son Pecutrim de Bayer, que son muy buenas, muy reconocidas a nivel mundial y también este producto nos trae además lo que son levaduras que permiten un mejor desarrollo en el rumen para absorción de nutrientes y también contamos con nuestros productos este, lactancia 18, lactancia 22 y superlactancia 23, este producto son enfocado para vacas con no tan potencial genético y que dan un muy buen resultado en lo que es la producción láctea muy bien, ya su producto los presentó verdad? sí, sí, está bien acá podemos observar nuestro producto estrella, el Actamur 400, un producto indicado para vacas de alta producción de 2 ordeños, un producto balanceado al 22% de proteína, que viene enriquecido con lo que es Pecutrim Advanced Bayer, lo que le proporciona un plus al producto, este concentrado se puede suministrar en vacas de alta producción, es recomendado para el primer, para los primeros 120 días de lactación de la vaca en lactancia y que da muy buenos resultados acá tenemos lo que es nuestro producto, el Actamur 200, un producto balanceado al 18% de proteína, diseñado para vacas con muy buen potencial genético y donde hay disponibilidad de pasto, se puede suministrar en ganado estabulado o en pastoreo y queda muy buenos resultados como podemos observar acá tenemos nuestro producto, el Actamur 100, un producto al 15% de proteína, muy recomendado para vacas de mediana producción, donde hay disponibilidad de alta forraje verde, suculentos y que van muy bien acompañados en su dieta diaria. Como Mur también tiene otra propuesta para ganado de no tanto potencial genético, una línea super lactancia, en este caso tenemos una super lactancia de 100% de proteína, que va enfocado a aquellos ganaderos que sus producciones no son tan altas y que requieren lo que son proteínas, minerales en la dieta del ganado, dando muy buenos resultados y a buenos precios en el mercado. Gracias. 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 Gracias.